Música Mis queridos hermanos, hermanas, mi queridísima familia salesiana, queridas familias que me puedan escuchar, y queridos jóvenes animadores, catequistas, les saludo hoy, en este domingo, todavía con el recuerdo muy vivo de la oración en la que tantísimos de nosotros acompañamos al Santo Padre. Leí estos días una expresión que me gustó. No, seguramente el Papa nunca estuvo tan solo rezando, menos aún en una plaza de San Pedro vacía y con lluvia, pero seguramente nunca estuvo tan acompañado en todo el mundo. Yo puedo asegurar que el mundo salesiano ha estado muy pendiente de este momento y hemos acompañado al Santo Padre desde todas las naciones en las que estamos. No oculto, como tantas personas habrán manifestado, el dolor y la preocupación por este drama que es la pandemia del coronavirus. Estamos experimentando, golpeándonos muy fuerte en algunas de nuestras inspectorías. Han fallecido un número grande de hermanos salesianos, de familiares de salesianos, de miembros de familias muy queridas y conocidas. Queridos todos, ¿qué les puedo decir? Seguramente, simplemente tomar las palabras del Papa, donde con el Evangelio de la tempestad nos recordaba las palabras del Señor. No tengáis miedo, no tengan miedo. Y es cierto que nuestro Dios siempre nos acompaña aún en las tormentas, en las tempestades, en las pandemias. Dios no envía nada malo, solo que tenemos que vivir nuestra condición humana. Por lo tanto, mi mensaje es una invitación a vivir con una profunda fe, con un sentido de oración más fuerte si cabe en este momento, y con una mirada de esperanza. Estoy contento de tantas iniciativas que estamos teniendo en todo el mundo salesiano para ser creativos y llegar a las familias, llegar a los jóvenes y algo más, para llegar a una caridad, una fraternidad y una solidaridad concreta. Y mi mensaje quiere ser hoy también esto, respetando al máximo todo lo que nuestras autoridades nos dicen, justamente porque, como Don Bosco nos pedía, queremos ser honrados ciudadanos, pero al mismo tiempo, que nunca nos encerremos simplemente en casa con comodidad y preocupación, sino que pensemos dentro de las pocas posibilidades que podemos hacer para seguir ayudando a quienes lo están pasando muy mal. Prometo mi oración, lo estamos haciendo todos los días, aquí desde el Sacro Cuore de Roma, donde Don Bosco también oro. y sigamos rezando con mucha fe. Mi saludo, mi abrazo virtual a cada uno de ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!